no olvides suscribirte darle like a cada uno de nuestros vídeos y compartirlos recuerda también darle clic a la campanita para que estés al tanto de cada uno de los nuevos vídeos que vamos subiendo todas las semanas para ti de esta manera nos estás ayudando a crecer ya llegar a más lugares del mundo a más hermanos necesitados de la oración recuerda también que en el momento en que te suscribes comienzas a ser parte de esta gran y hermosa familia estás en oración constante en eucaristía diaria todos los días en tierra santa y aquí en colombia en cada rosario en cada grupo de oración recuerda dios te ama y nosotros también te amamos fuerte oración pidiendo un milagro escucha mi grito señor atiende a mis clamores presta atención a mi plegaria pues no hay engaño en mis labios jesús tú que sigues obrando milagros escucha mis súplicas señor necesito un milagro para mi vida jesús sana un leproso lucas 5 versículos 12 al 13 estando jesús en uno de esos pueblos se presentó un hombre cubierto de lepra apenas vio a jesús se postró con la cara en tierra y le suplicó señor si tú quieres puedes limpiarme jesús extendió la mano y lo tocó diciendo lo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra pidamos en esta oración al señor que nos sane de la lepra del pecado jesús 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 límpiame de mi pecado jesús jesús si tú quieres puedes limpiarme jesús Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, límpiame de mi pecado. Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Mateo 9, versículos 18 al 26. Mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, los y yo, y también sus discípulos. Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo tocó su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola, dijo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante, la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, Retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Clamemos al Señor Jesús por todos los enfermos. Jesús, sáname. Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, sáname. Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, sáname. Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, sáname Jesús, si tú quieres, puedes sanarme 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Jesús sana a un muchacho endemoniado Marcos 9, versículos 14 al 26 Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula! respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame a ese muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús, que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Solo Jesús puede liberarnos de todo ataque y atadura del enemigo. Pídele con fe que te libere. Jesús, libérame. Jesús, si tú quieres, puedes liberarme. Jesús, libérame. Jesús, si tú quieres, puedes liberarme 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Jesús calma la tempestad. Marcos 4, 35 al 40 Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla, despiden a la gente y la llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Hoy el Señor te pregunta, ¿por qué tienes tanto miedo? Confía en mí, que yo puedo protegerte. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Jesús, calma la tempestad por la que atravieso. Jesús, si tú quieres, puedes protegerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús camina sobre las aguas. Mateo 14, versículo 22 al 34. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí el solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, extremecida por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, te necesito. Tú conoces los sufrimientos y las necesidades por las que estamos pasando. Sálvame Jesús, ten misericordia. Jesús, sálvame Jesús, si tú quieres, puedes salvarme Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, Jesús, si tú quieres, puedes salvarme Jesús, sálvame Jesús, si tú quieres, puedes salvarme Jesús, sálvame Jesús, Jesús, si tú quieres, puedes salvarme Jesús, salvame Jesús, sí tú quieres, puedes salvarme Jesús, sálvame Jesús, Jesús, si tú quieres, puedes salvarme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.